¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Alejandra Ditt, me presento para si hay alguien nuevo en el canal. Y este canal tiene dos facetas. Esta que tiene que ver con el calendario maya y la otra que es con la horqueta y la restauración de la pulpería de isla y donde hacemos huerta y tiene que ver todo con el conectarse con la naturaleza, el volver al centro. Desde esta casa de 1890, donde es como volver al centro porque no hay luz eléctrica, no hay agua. Bueno, el que le guste puede ver los videos, son lindos. Y nos ayuda con un like, con suscribirse al canal, así lo que he recaudado podemos invertirlo en seguir reparando y restaurando. Que la verdad que se nos hace muy, muy puesta arriba. Bueno, entonces, esta es la parte de calendario maya y estamos cursando todavía la trecena de la mano. Una trecena que comenzó el día 25 de abril y va a estar vigente hasta el 7 de mayo inclusive. Pero hoy estamos acá en esta energía que es caminante del cielo 7. Es una energía de exploración, de búsqueda. Es una energía de movimiento. El caminante es el que está viendo cómo seguir, de qué forma seguir y hacia dónde seguir. Y así está Argentina y así está el mundo. Dentro de esta trecena azul que es una trecena de transformación y que es de transformación desde adentro. Y la mano, todos los que sean sellos mano, este es su ciclo positivo, ¿sí? Su ciclo positivo. En el país, acá en Argentina, la que es mano es Cristina Kirchner. Está pasando por su ciclo positivo. Y la trecena de la mano es la trecena de los médicos, de los requistas, de los sanadores, de los chamanes, de todo lo que tenga que ver con la salud de los enfermeros, de los veterinarios. Y ahí tuvimos el día del animal, el día de ayer. Entonces, estamos en esta energía de transformación. Pero esta energía de transformación de la mano, de que tiene que ver con la sanación, agarra la mitad de la trecena hasta acá, la luna planetaria, la luna 10. Y a partir de acá ya entra la luna 11. El sincronario de 13 lunas o las energías están, son dentro de un calendario solar de 365 días, corre un calendario lunar de 260. Pero este calendario de 360 días está compuesto por 13 lunas de 28 días cada uno. Y entonces, terminamos en el día de hoy la luna 10, que es la luna planetaria, y arrancamos a partir de mañana con la energía mago, en el tono 8, la luna 11. La luna 10 que dejamos atrás, el 10 tiene que ver con la manifestación, con lo que se plasma, con lo que se concreta. O sea, tiene que ver con la ley, o sea, con la ley, con la justicia, con el padre. Y también tiene que ver con el trabajo. Entonces, una luna, donde yo dije que había que tener cuidado con lo laboral. Era momento también porque, a ver, la luna 10, donde tiene que ver lo que se plasma y donde se concreta, donde se concreta lo que empezó en la luna 1. Y lo que empieza en la luna 1 es el año, y fue el año del mago 1. Entonces, todo lo que el mago vino a hacer, lo concreta, lo termina de concretar en la luna 10. En la luna 10 pasamos de nuevo por la tercera del mago. La luna 10 es donde va a salir toda la mugre que tenga que ver con el poder judicial. Y fíjense, y va a salir toda la mugre debajo de la alfombra. Y fíjense que empezó toda esta movida de querer soltar a los presos porque hay que mandarlos a prisión domiciliaria. O sea, cuando todos tenemos que estar recluidos, los presos quieren ir a la calle, a sus casas. Todos los derechos del mundo, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esa medida. Yo en particular. Pueden ustedes disentir, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, mañana comienza la luna 11, que va desde el 2 de mayo hasta el 29 de mayo inclusive. La luna 11 es la luna espectral. Son 28 días de liberación. Y, a ver, las lunas siempre caen para la misma fecha. O sea, la luna 11 siempre cae desde el 2 de mayo al 29 de mayo. Lo que cambia es la energía que rota dentro de esa luna 11. A ver si me siguen, porque es complejo de entender, es complejo. Pero yo quiero que me vayan entendiendo lo que les quiero explicar para que puedan entender la complejidad de la lectura de la carta maya astral, de las energías maya, para que sepan por qué hay cosas que se repiten, cuándo se repiten, y por qué yo digo está la posibilidad esta, porque se repite esa energía. A ver, mañana comienza la luna 11, la luna espectral con la energía mago 8. Pero la energía mago 8 en la luna espectral, el día primero de la luna espectral, se repitió hace 52 años atrás y se va a repetir dentro de 52 años. O sea, no cae siempre mago 8 el día primero de la luna 11. O sea, cae hoy y dentro de 52 años o hace 52 años atrás. Entonces, pero siempre la luna 11 es desde el 2 de mayo al 29 de mayo. O sea, el 25 de mayo de 1810, que fue el día de la revolución de mayo, que fue el día cuando se empezó todo esto a gestar la independencia, que después se termina concretando el 9 de julio de 1816, esa revolución de mayo se dio en la luna 11. Y la luna 11 es luna de liberación. Entonces, la luna 11 es la energía que vibra para liberar todo aquello que no nos sirve. Tiene que ver con desapegar, con liberar karma, con equilibrar, con desbloquear. Y es parte de purificar el karma o todo lo que nos negativiza, nos paraliza. Entonces, en estos 28 días hay que liberarse, dejar fluir, soltar. Pero ojo con liberarse, que la liberación no venga de la mano de los presos, de las cárceles que están amotinándose para querer salir. Porque a lo mejor nosotros nos quedamos adentro y la liberación viene por ese lado y después se ponen otros riesgos en juego. Acuérdense que esta mano, que es la que estamos cursando hasta el 7 de mayo, es la sanación, pero también es el glifo con la forma de la cornamenta del venado blanco del ciervo, que era una energía que tenía que ver con la caza y con estar en alerta. Y dentro de la energía esta de sanación, en el tono donde se concreta, que es en el tono 10, está el guerrero, que es el guerrero el que va a la guerra, que es también el que sabe sobrellevar momentos difíciles, el que sabe salir adelante a pesar de la adversidad, pero también es el que cuestiona y el que lucha y el que pelea. Y puede ir a la guerra. A ver, cuando digo guerra no estoy diciendo que sea una guerra, sino que puede haber enfrentamientos, ¿sí? Donde puede haber disputas, donde puede haber problemáticas. Estar en alerta, porque el guerrero está en el tono de concreción de esta trecena y esa energía cae el 4 de mayo. Entonces estamos dentro de esta energía de liberación y entonces esta trecena, esta trecena no, esta luna, esta luna 11 nos dice que ya nada será igual, esa energía de desintegrar todo aquello que nos pesa y que descarga y inúte nuestro proceso y que desarma todos los circuitos densos, todos los modelos obsoletos. Ojo con los modelos obsoletos con respecto a las formas de trabajar, a las formas de la justicia, a las formas de gobernar, a las formas de ir al Congreso. O sea, todo lo viejo queda obsoleto, ¿eh? Entonces es un cambio, son los nuevos ciclos, es el desapego de todo lo que hemos vivido, lo que fue y lo que no va a volver a ser. Entonces es una energía donde podemos salir aerosos de todo este proceso y tener la fuerza suficiente para cambiar, por más que sea difícil la situación, por más que sea difícil la circunstancia, por más que esté todo patas para arriba. Pero también puede ser en este momento donde se genere destrucción en el entorno, ¿eh? Es una energía que genera destrucción en el entorno si no está bien encaminada esta. Entonces tenemos que comprender que hay infinitas posibilidades de ir cambiando y de desintegrar todas aquellas cosas corazas que nos alejan de nuestro propósito, ¿no? Entonces tenemos esta energía de liberación y que es autoguía, o sea, que se guía sola, el 11 vibra en su propia energía. Digamos, a la luna 11 la guía a su luna 11, ¿no? Estamos en pleno proceso de desintegrar todo lo que no va. Y dentro de esta luna está esta energía que les dije de Argentina en su revolución de mayo, que se cumple un año más, el 25 de mayo, y vamos a estar con la energía Tierra 5 este año. Esperen que les muestre. Tierra 5. Entonces con nuestra energía de revolución de mayo estamos con esta Tierra 5. con el poder interno de ordenarnos para avanzar para lo que vendrá. Pero ¿desde qué lugar? Desde la tercera del caminante. Entonces, Argentina tiene que ordenarse porque no sabe ni para dónde ir, ni con quién ir, ni cómo seguir. O sea, en esta luna 11 van a estar viendo cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en cuarentena? ¿Levantamos? ¿No levantamos? Porque si levantamos la cuarentena, por ahí nos vienen más casos, no tenemos cómo responder. Pero si dejamos la cuarentena, tenemos que seguir asistiendo a toda la gente que ya nos da más económicamente. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿De qué forma seguimos? ¿Hacia dónde seguimos? Y fíjense que acá, en esta trecena, está el dinero en el tono de liberación. Esta energía cae ya en la luna 12. No me quiero adelantar a eso, pero la luna 12 tiene que ver con todo lo social. Entonces, ojo con esta luna 11, esta energía noche 11, ya en la luna 12, que tiene que ver con todo lo social, con lo político. Y ahí hay caldo de cultivo para que se generen problemas sociales. O sea, siempre, siempre, en este mes que habla ya, empieza a partir del 30 de mayo y agarra junio, son momentos a nivel mundial donde se gestan todas las revoluciones, todas las revueltas. Fíjense cuántos países fueron liberados en las fechas de julio. ¿Por qué? Porque en junio empieza hasta la luna 12 a trabajar con todo lo social, con todo lo político, con todo lo que es familiar. Ojo también con la familia en el encierro. Entonces vamos a ver qué sucede porque van a tener que liberar más dinero para evitar un enfrentamiento. La forma de seguir va a ser cuestionada. La forma de seguir en la casa de gobierno va a ser cuestionada. También la justicia. Se van a asistir mucho de la justicia. A ver, yo se los digo sinceramente, a mí me era mucho más fácil leer las energías en tiempos de Macri porque no me cuestionaban tanto cuando yo decía las cosas. O sea, yo sigo pensando igual, pero tengo que ser fiel a lo que veo. Entonces, cuando yo digo algo que el kirchnerismo, el peronismo no les gusta oír, me tiran a matar. Pero por eso les digo, a mí me hacía más fácil leer las energías en tiempos de Macri. ¿Por qué? Les voy a decir esto. El gobierno subió y a los pocos, al poco tiempo que subió en enero pasó lo de los rugbyers. Entonces, en pleno quilombo económico, en pleno quilombo económico, donde había habido un gran aumento de los precios, sí, y también suba del dólar, pasó lo de los rugbyers y estuvimos mucho tiempo entretenido con lo de los rugbyers. Y cuando terminó lo de los rugbyers, fue porque empezó lo de la pandemia. Y estamos en esto todo el tiempo de la pandemia. Rugbyers, pandemia. Mátenme si no les gusta lo que digo, pero es esto. ¿Por qué digo esto? Porque en esta trecena nos vamos a asistir. ¿Cómo seguimos? ¿Hacia dónde sentimos? Desde la justicia. La justicia va a ser la que esté puesta ahora en tela de juicio. Recuerden, recuerden que la justicia en el año Mago 1 era lo que estaba en el desafío y era la que le iba a pasar mal. Entonces, ahora con todo esto de la luna de liberación, que puede ser que vengan más fortalecidos toda la liberación de presos, nos vamos a asistir mucho de la justicia para sacar el foco, para sacar el foco de la situación económica abajo que colapsa por esta pandemia. No solo en Argentina, sino a Nueva Mundial, pero que colapsa porque está todo cerrado. Entonces, es un momento donde el mago en el tono 2 es el peor ciclo del año, porque el año entra a estar en tono de desafío, pero se va a asistir mucho de la justicia, va a estar muy cuestionado cómo sigue la casa de gobierno, hacia dónde sigue, y la fortaleza va a estar en que se puedan ordenar para poder avanzar. O sea, se tiene que gestar una transformación. A ver, ¿cómo la dibujamos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo nos organizamos para poner en movimiento al país? O sea, acá para poner en movimiento al país. Y todo esto arranca en esta luna de liberación que comienza mañana 2 de mayo. Yo después lo voy a hablar más específico a medida que vaya avanzando, porque todavía estamos acá, pero justamente porque estamos en esta energía donde dice cómo seguimos y hacia dónde seguimos, de qué forma vamos a seguir. Este es un movimiento que se gesta y que hace que se esté monitoreando todo, 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 todo para ver cuál va a ser el paso siguiente a dar. Pero esta es una energía de movimiento, pero a su vez que tienen que dar, tienen que saber dar la puntada en el punto justo para sacar provecho. Y a ver, provecho quiero decir para que haya beneficio para la gente, ¿no? de esta situación compleja y de no dispersarnos. Porque puede ser también un momento donde la gente quiere empezar a salir, dispersarse, que no aguante más. Entonces, acá está la dificultad de la tarea también. ¿Qué hacemos con la cuarentena? ¿Cómo la dosificamos? Y recuerden una cosa. Cuando yo hablé de la trecena que tenía Fernández este año, Alberto, Alberto tiene la trecena del dragón. Alberto tiene la trecena del dragón, que es la trecena iniciática, es la de comenzar cosas nuevas. Y yo les dije que Alberto, por ser semilla, que es la energía opuesta al mago, desde abril al 24 de julio, iba a tener momentos complicados. Se la iba a tener que remar. Cuando yo lo vi, cuando yo lo estaba leyendo y lo miré, todavía no estaba lo de la pandemia, entonces muy bien lo entendíamos por qué era. Pero, bueno, después se entendió. Ahora, Alberto tiene un año donde el viento, que es la comunicación, está en el tono de desafío. Entonces yo le dije, ojo, porque puede haber problemas comunicacionales. Y siempre terminan ocurriendo. ¿Por qué los digo? Si bien ponen filminas y explica como un profesor, después hay malos entendidos con esto de salimos a caminar 500 metros, no salimos. ¿Quién sale? ¿Quién no sale? También se generan estas complicaciones. La vez pasada, no me acuerdo con qué tema en especial, pero también hubo un problema de malentendido en la comunicación. Entonces yo creo que van a tener que revisar muchísimo qué comunican y cómo comunica el gobierno que está con la dificultad en la comunicación. Ojo con lo que se dice, porque todo se toma y se magnifica mucho. De hecho, cada cosa que yo digo también se magnifica mucho, pero bueno, yo no soy el presidente de la nación, ni soy tan significativa, ni tan importante. Pero quiero decir que todo se magnifica desde la cuarentena y desde el encierro. Y él tiene el viento como debilidad y que también el desafío es Argentina, que es viento 2. Esta trecena de Alberto este año es la trecena de Argentina. Entonces Alberto con esa dificultad y también Argentina como desafío y Argentina como su talón de Aquiles. Alberto no tiene año fácil, no tiene año fácil. Y a partir del 26 de julio que entra la energía Tormenta 2, un año súper inestable a nivel mundial, Alberto entra en su ciclo negativo durante un año entero. O sea, desde el 26 de julio del 2020 hasta el 24 de julio del 2021, Alberto no tiene un buen año. Entonces son momentos de que va a tener que tener ministros con los huevos bien puestos, con los ovarios bien puestos, que sepan resolver, que no estén siempre en un gobierno paternalista que soluciona todo, sino que haya gente muy entendida, con fortaleza para apuntalar al presidente que a partir del 26 de julio se empieza a mover un año muy, muy difícil. Va a ser un año difícil a nivel mundial, pero a el presidente de la nación argentina va a tener un año complejo. Bueno, entonces estamos dejando hoy la luna 10, la luna espectral, la luna de la concreción, donde se concretó todo lo que empezó en el 26 de julio del 2019. Y mañana empezamos esta luna de liberación que va a estar desde el 2 de mayo hasta el 29 de mayo, inclusive, donde vamos a tener que estar atentos a cómo se maneje esta energía de liberación de karma y que la gente quiera liberarse, y la de los presos, y también cómo se manifiesta Argentina en su cumpleaños de la revolución de mayo con esa energía Tierra 5, que tiene que ver también, es parte de nuestra personalidad como país, nos identifica, es donde fueron nuestros primeros pasos hacia la independencia. Entonces, nuestro primer paso este año tiene energía de ordenarnos para poder avanzar y genera y nos pide un movimiento, movimiento de ordenamiento para poder dar el paso siguiente. Bueno, hasta aquí mi lectura de hoy. En estos días le entrego un videito de la horqueta que ya grabé nuevos videos. Acompáñenme, por favor, con un like y suscríbanse al canal. Quiero hacer un vivo, quiero hacer un vivo en estos días. Espero que me ayude internet porque no los puedo hacer porque no me ayuda internet y se corta mucho y la verdad que no se puede hacer. Habilité el super chat para que el que quiera hacer alguna pregunta en vivo que yo le pueda contestar y que pueda leerla y que pueda contestarla, pueda hacer algún tipo de donación, aunque sea mínima, no son grandes donaciones, para que podamos habilitar esa zona de consultas si internet me lo permite para ir contestando muchas preguntas que la gente en estos momentos por ahí está muy angustiada, muy desesperada. Entonces, poder hacer esto de ir respondiendo preguntas personales a cada uno que lo necesite. Bueno, dale like, compartí. Un beso grande. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.